¡Ay, ay, ay! Por aquí con sentimiento y amor ¡Nueve estrellas! Abra la puerta señora ¡Ven dame un traguito de ron! ¡Ven un poquito de modrito! ¡Hasta quedar borrachito! Abra la puerta señora ¡Ven dame un traguito de ron! ¡Ven un poquito de modrito! ¡Hasta quedar borrachito! Toda la noche pasaré Junto a mi reina con amor Aunque mañana lloraré De soledad y de amargo Y a este borracho que caray Ya voy a entrar en el calor Siempre con producciones de gopa ¡Siempre con producciones de gopa! ¡Jederito Marta Vilcazuella! ¡Jederito Marta Vilcazuella! ¡Suscríbete!